No, no, Diego no tenemos, digo, con Diego en tres meses tenés anécdotas de todo. Bueno, por eso, tuviste unas anécdotas de todo y no contaste ninguna. La anécdota tiene que haber una, de esos tres meses, con Diego. Esa anécdota tiene que ver con fuera del fútbol. Yo vivo un devoto, muy cerquita de Segurola y Habana. Sí. Y un día ya había, raro en Argentina, había algún tema de inseguridad. Ah, mirá, una sensación. No me digas. Claro, teníamos los chicos chicos y con mi ex dijimos, bueno, busquemos un departamento. Pasando así, quinto piso de Segurola y Habana. Bueno, lo vamos a ver. Cuatro de la tarde. No, miento, dos de la tarde entrenábamos, después volvíamos a entrenar a la tarde. Me muestran el departamento, debía ser igual que el que tenía Diego arriba. Me hice la cochera, cuando bajamos la cochera. La Ferrari. Era el momento en que esta empresa de combustibles te regalaba con... Sí, la conexión. Te regalaba, no, cargaba cuatro gambes y tenía que poner dos para un autito. Sí. Que mi hijo los tenía. Yo las tenía todas. Mirá, mirá, la Ferrari, lo enloquecido, todo le encantó la casa. Bueno, cuando voy, le cuento a Diego que estuvo en tu casa. ¿Cómo no me tocaste himbre? Digo, tan loco, te levanto de la siesta. Digo, no, vos lo tenés que comprar, yo te ayudo. Vos lo tenés que comprar. Vos imaginate, yo llego a las ocho de la mañana, Claudia no me abre, te toco la puerta. ¡Ay, me muero! Me voy a tu casa y nos vamos a entrenar. Y le digo, mirá, le digo, mirá, Diego, que llegues a las ocho, es muy probable. Que Claudia no te abra, es muy probable. Que yo te abro y te deje entrar, es por ahora la como te levanto a las ocho para llevar. Me quería dar una mano para comprar el departamento. No, 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 no.